Eran muchos ancianitos los que llevaban sus niños a vestir, ¿no? Y ahorita ya esa tradición ya se está perdiendo. Los jóvenes como que ya no tienen esa necesidad o ese gusto, ¿no? De arrullarlo, de vestirlo, de ponerlo en el nacimiento. Soy Claudia Juárez Sánchez y me dedico a la confección de vestimentas de niños. Confeccioné esta ropa desde los 18 años, que fue la edad en la que me casé. Y entonces me vi en la necesidad, pues, de mantenerme de algo, ¿no? Y como mi suegra se dedicaba a vestir niños, entonces de ahí surgió. La tradición antes era esa, ¿no? De raso, organza con liters y lo más esponjoso que se pudiera, más bonito este. Que eran muy bonitos, ¿no? Pero la pregunta era, ¿por qué vestirlo de niña, no? A mí se me imaginaba como quinceañeras, ¿no? Entonces, este, me surgió la, la idea y el gusto de empezar a crear diseños como Bestia Jesús. Los orígenes de él, por su cultura, pues, ocupaban lino, lamanta, puras, este, fibras naturales, ¿no? Entonces, de ahí era como ser más original, apegados a su tradición, ¿no? Y a su vestimenta. Mi hijo fue el que diseñó los primeros moldes de túnica, porque la túnica es diferente. Es así, este, holgadita, y que se ajustara a que el niño se viera bien. Y les surgió también la idea, por ejemplo, de bordar, este, letras en hebreo, para apegarnos más también a su idioma. En una ocasión, también, este, revolví unos niños, ¿no? Confundí un niño, porque los dos tenían, eran del mismo tamaño y llevan a ser vestidos del mismo modelo. Y los confundí. Les lo entregué, este, a otra persona. No, 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 hasta me trajeron a la patrulla. Estamos en Talavera 10, Interior C. Talavera 10, Interior C . Talavera 10, Interior C. Gracias.